Bienvenidos a la segunda edición del MOOC Abolición de la pena de muerte y derechos humanos. Es una segunda edición que comenzará a emitirse en estas últimas semanas del año 2015 y a lo largo de los primeros meses de 2016. Esta segunda edición tiene novedades y tiene novedades porque hay novedades en la vida y en la propia organización del curso. En la vida es relevante tanto el proceso de abolición de la pena de muerte en numerosos países, en cumplimiento de los deseos establecidos en la resolución de Naciones Unidas del año 2007 que alcanza continentes o en países en los que hay continentes país como el caso de Estados Unidos desde 2007 más de siete estados de la Unión Norteamericana han declarado la abolición o la moratoria. William Shabbas, el presidente de la Red Académica Internacional contra la pena de muerte, ha sido una vez más responsable del informe quinquenal para el secretario general de las Naciones Unidas, en el que damos cuenta también como texto nuevo en español en esta edición. Y allí se detallan estos procesos que han tenido lugar en los últimos años. También debe resaltarse sin duda alguna esa revisión y esa discusión en la propia Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el cumplimiento de la moratoria y de lo que se debe hacer en los próximos años. En un proceso paralelo al que se va a seguir con lo que hoy llamamos la Agenda 2015 y que es el equivalente contemporáneo de lo que se llamaron los Objetivos del Milenio. En la vida también es una novedad en este tiempo la intervención en el debate general sobre la abolición de la pena de muerte la del Papa Francisco. El Papa Francisco se manifestó radicalmente en contra de la pena de muerte y de la prisión perpetua a la que llamó pena de muerte encubierta en el mes de octubre cuando nos recibió a los presidentes y secretarios generales de las cinco organizaciones científicas vinculadas a la materia penal. Tuvo aquello una gran resonancia como todas las cosas a las que se ha referido este Papa. En el mes de marzo de este año nos recibió al presidente de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte Federico Mayor Zaragoza antiguo director general de la UNESCO y hombre sensible en grado sumo a todas las cuestiones del mundo actual acompañado de yo mismo la secretaria general y Roberto Carrés. Allí nos hizo una declaración que nos entregó por escrito y que pueden ustedes leer en el curso y también en nuestra página web academicsforabolition.net El Papa se manifiesta detalladamente contra la abolición y por si faltara poco en el país clave para el proceso de abolición universal que son los Estados Unidos en su reciente visita a este país y particularmente al Congreso reunido, Senado y Congreso en Washington hizo entre otras manifestaciones una alusiva a la necesaria abolición de la pena de muerte en un país como digo que tiene esta cuestión pendiente que está evolucionando positivamente pero que tiene fuerces resistencias. Merece la pena destacar que estaban también delante varios magistrados de la Corte Suprema que en estos momentos están en este punto en una situación de 5 a 4. En la vida por lo tanto ha habido procesos de mucho interés y también en el curso porque el curso da un paso más y añade a los 7 módulos un módulo más que va a ser el primero de los módulos optativos que va a ir estudiando el asunto de la abolición por países y este módulo nuevo es el de México y es la historia de la pena de muerte desde los tiempos iniciales y primitivos hasta el tiempo actual y contemporáneo en el que no deja de ser debate electoral también. Este es un módulo optativo que solamente cuenta para aquellos que lo quieren hacer y les computa en la nota como todos los demás cursos y a este módulo optativo que ha sido obra de Eloísa Quintero y del INACIPE que es el gran centro el más importante centro de investigación y docencia de derecho penal de toda Latinoamérica le seguirán otros módulos de tal manera que los estudiantes del futuro podrán contar con varias opciones para proyectar su interés México Puerto Rico que será con Julio Fontanet el próximo paso o Cuba particularmente interesante este proyecto que tenemos entre manos el curso aborda esta materia fundamental de derechos humanos y de derecho penal es un tema de nuestro tiempo el mundo moderno está constituido en base a dos abolicionismos el abolicionismo de la esclavitud y el de la pena de muerte ambos nacieron en la Inglaterra liberal de principios del siglo XIX nos dirigimos no sólo a estudiantes universitarios sino a posgraduados incluso a cualquier persona con una formación básica que desee conocer los problemas de la persistencia de la pena de muerte en nuestro mundo y de los caminos para su abolición nos preocupa la persistencia de esta pena porque consideramos que es una pena contraria al derecho a la vida y también vulnera la proscripción de las penas crueles e inhumanas tal y como está establecido en los instrumentos jurídicos internacionales y en muchas de las constituciones nacionales contamos con un consejo asesor de todo el mundo iberoamericano desde México el Caribe con la isla de Puerto Rico y sus universidades Brasil Argentina y Chile y volviendo por la cordillera andina Perú Colombia y otros países además naturalmente de España y Portugal realizaremos estos cursos sobre módulos organizados independientemente en el que participaremos diversos profesores de todo ese elenco de universidades muy especialmente profesores que estamos vinculados por nuestra participación en la red académica internacional contra la pena de muerte que se creó en el año 2009 para apoyar los trabajos de la Comisión Internacional contra la pena de muerte sustentada por un grupo de países para actuar en los países en particular y en la Asamblea General de las Naciones Unidas que preside don Federico Mayor Zaragoza en el primer módulo estudiaremos la historia de la abolición de la pena de muerte sus manifestaciones más extremas desde los tiempos inquisitoriales hasta el holocausto en los tiempos de la segunda guerra mundial pasaremos a estudiar los instrumentos internacionales la cuestión de la pena de muerte como un problema de derecho internacional desde los pactos internacionales de derechos civiles y políticos la declaración previa de derechos del hombre y del ciudadano y la jurisprudencia de la corte interamericana de derechos humanos de la corte europea de derechos humanos y también del actualmente consejo de derechos humanos de las Naciones Unidas como tema tercero abordaremos un argumento y su crítica que es utilizado en no pocos países que mantienen la pena capital la pena capital es un instrumento disuasorio muy eficaz para evitar los delitos más graves veremos como desde el punto de vista sociológico y desde el punto de vista empírico en general ese argumento carece de fundamento la pena de muerte no es más disuasoria que otras penas graves de privación de libertad o incluso de la mera circunstancia de que los delincuentes responsables sean aprehendidos por la policía y por los jueces en el siguiente apartado estudiaremos la pena de muerte y sus efectos discriminatorios que es una manifestación más de su contradicción con los instrumentos internacionales y no sólo en cuestiones de raza sino también en cuestiones de religión y en algunas manifestaciones también como un caso de violencia de género Un tema absolutamente estremecedor es el de los condenados inocentes Hay inocentes condenados a muchas penas pero cuando se condena a pena de muerte y se ejecuta el resultado de esa ejecución es naturalmente irreversible Conocemos hoy decenas de casos centenares de casos de personas que han sido ejecutadas acusadas y condenadas por delitos con pena de muerte que como consecuencia sobre todo de las modernas tecnologías se demuestra su inocencia Este es un asunto que es necesario abordar En aquellos países en los que está abolida la pena de muerte en no pocas ocasiones nos encontramos con muertes ejecutadas por agentes del Estado sin pena Las llamadas ejecuciones extrajudiciales Este es un problema grave que merece la atención de las Naciones Unidas también y que debemos de estudiar en un curso sobre pena de muerte En el fondo la pena de muerte además como he dicho de ser una lesión del derecho a la vida es una pena cruel e inhumana y para explicar esto lo que pensamos que puede ayudarnos mejor a transmitir la crueldad de las ejecuciones capitales es la vinculación con el arte con la literatura con el teatro con el cine y con las demás manifestaciones de las artes plásticas Y por último concluiremos con un tema dedicado a analizar las estrategias actualmente elaboradas para contribuir a la abolición Estrategias internacionales en relación a los organismos de Naciones Unidas importantísimo desde la declaración de la Asamblea General del año 2007 en pro de una moratoria universal la actuación en relación a aquellos países en los que hay propuestas de reintroducción de la pena de muerte la estrategia en relación a aquellos países que por razones aparentemente religiosas la quieren mantener o la atención en aquellos países como los Estados Unidos de América donde un buen número de estados han abolido la pena capital pero un número relevante todavía la mantiene el caso además específico de Puerto Rico merece nuestra atención pues su constitución abolió la pena de muerte a principios de los años 50 pero por el efecto del derecho federal norteamericano se les reintroduce por la ventana Me llamo Marta Muñoz y soy profesora ayudante de derecho penal de la Universidad de Castilla-La Mancha Les voy a explicar en qué consiste el sistema de evaluación del MOC Derechos Humanos y Abolición de la Pena de Muerte así como los distintos diplomas que pueden obtener Al final de cada módulo encontrarán un cuestionario tipo test para superarlo y obtener el certificado de participación deberán contestar al menos el 75% de las preguntas los errores no computan por otro lado es posible obtener un certificado de superación tras realizar las actividades adicionales propuestas al final de cada módulo que consistirán en la lectura de textos recomendados al final de cada módulo por otro lado es posible obtener un certificado de superación tras realizar las actividades adicionales propuestas al final de cada módulo dichas actividades consistirán en la lectura de una serie de textos recomendados así como en la contestación a una serie de preguntas abiertas y concretas en otros casos estas actividades adicionales pueden consistir en ejercicios de libre creación como por ejemplo buscar información y documentarse acerca de los lugares de ejecución de la pena de muerte en la ciudad del alumno o en lugares cercanos además es importante resaltar que algunas de estas actividades se van a corregir a través del sistema peer review o P2P es decir serán los propios alumnos los que corrijan las respuestas del resto de sus compañeros para más información pueden consultar la página web de la red académica internacional para la abolición de la pena capital www.academicsforabolition.net www.academicsforabolition.net